Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí están los hermanos Menéndez que podrían salir libres si es tomado en cuenta el testimonio de Roy Rosselló, creo que se llama así, creo que lo he pronunciado bien, donde dice que él fue por el padre de ellos, José Menéndez. Bueno, recordemos que ellos habían declarado para salir libres que ambos padres habían y lo mismo declaró Roy Rosselló que fue llevado por su manager a la casa de José Menéndez que era un depredador y ahí él, delante de su esposa y delante de sus hijos y delante de Edgardo Díaz había a Roy Rosselló y esto los podría sacar a ellos dos porque estaría validando su versión de los hechos. Vamos a ver el video. ¿Por qué es obvio? Él era el director de la RCA Records. El que firmó un contrato de 30 millones de dólares. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el que tú lo viste? Sí, sí, cuando yo entré a la emocina estaba yo de caldo, entré a la emocina y estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador. Roy, si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe lo hubiera. Ya yo entré a la emocina y yo hubiera ya queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo, ¿sabes? ¿Qué pasó cuando llegaron a su casa, Roy, el señor Menéndez? Llegamos a la casa. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? No me saludó yo, está bien. Quién sabe, tuve algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí el caldo empezó a hablar con José Menéndez. Y Menéndez me cibió una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. Pero alcalde tenías 14 años. Sí, el caldo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros. Porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios. No existía nada de eso. Porque el caldo era en contra de todas esas cosas. Pero en ese día no. Ese día yo tenía que tomar esa base, esa taza de vino. Sócate en mi YouTube de Mente Random by Javier Piña.